porque a mí me parece maravilloso las personas que he visto que terminan sus libros tienen una cosa en común a todos los que lo han dejado un poquito a medias a la mitad o no lo han empezado ni siquiera las personas que han terminado su libro se han ido por el camino del gozo porque tu libro va a tener muchos momentos que se van a poner muy difíciles, muy difíciles te lo quiero adelantar desde ahorita no te la quiero poner todo color de rosa va a haber momentos en donde vas a dudar de tu temario, vas a dudar de tu tema, vas a dudar de todo de lo mismo que estás dudando ahorita de quién soy yo para escribir etcétera, por eso hoy voy a abordar esas preguntas, para que tengas así como hay tumbaburros de enfermedades y qué medicina tomarte hoy quiero que hagamos como un híjole, un resumen de todas las cosas que nos pasan por la mente a los autores que nos impiden terminar un proyecto tan importante o sea, todos los obstáculos y la forma de darle la vuelta yo he visto que si tú percibes que algo te va a costar mucho trabajo lo dejas y si tú percibes que algo va a ser disfrutable lo sigues entonces la respuesta a por qué no no nos comprometemos con ese tipo de disciplinas para mí la interpretación que le he dado es que ves el camino completo ves el proyecto completo y efectivamente es abrumador si te digo que tienes que escribir todo un libro cuando ves el proyecto de todo el libro sí sí puede ser una sensación abrumadora lo entiendo perfectamente entonces la solución es que puedas dividir la sensación de escribir un libro en pequeños pasos siempre siempre hago referencia al barrendero de Momo mis alumnos lo saben porque es una manera muy sencilla de entender esta manera de crear tus proyectos el barrendero de Momo Momo es un libro que escribió Michael Ende espero estarlo pronunciando bien pero espero que me entiendas muy bien Michael Ende escribió Momo y en Momo hay un personaje el barrendero que de repente se topa con una calle imagínate o sea hasta se me pone la piel chinita de las ansias lleno de basura pero así basura y kilos y kilos y cada día él dejaba esa calle impecable entonces le preguntan oye no te desesperas no sientes que nunca vas a acabar y dice a ver si volteo a ver toda la calle por supuesto que no quiero o sea quiero botar todo quiero irme a mi casa y ya no hacer nada pero entonces en lugar de ver toda la calle que me abruma solo volteo a ver el cuadrito que tengo enfrente de mí y lo dejo brillando lo dejo impecable y entonces así voy avanzando cuadrito a cuadrito y cuando volteo para atrás ya quedó toda la calle brillando igual impecable entonces eso es lo que quiero que recuerdes en cada momento que sientas que te estás empezando a abrumar con un libro porque estás viendo el camino completo pártelo en pedacitos hoy no tienes que escribir tu libro completo solo tienes que tener la emoción de hacerlo no es que no quieras claro que quieres pero si sientes que te va a costar mucho trabajo la vas a dejar y si sientes que va a ser algo disfrutable a cada paso la vas a continuar por eso quiero que avancen en pedacitos ¿cuáles son los miedos más comunes al escribir? creo que los cuatro miedos que yo veo más frecuentes son el miedo al rechazo claro que como seres humanos por supuesto que queremos la aceptación o sea ninguno de estos son malos son son reflejo fíjate que lo que un libro te va a dar entre otras cosas es una visión de ti como persona que no te la da casi ningún otro proyecto es como estar a solas con tu propia mente entonces claro que te da miedo que a alguien no le vaya a gustar te da miedo hacerlo y que no funcione este proyecto o sea el miedo al fracaso es tremendo el miedo al juicio híjole ese es el que más nos frena es que ¿qué van a decir de mi libro? imagínate que de repente tienes amigos cercanos y les platicas algo ¿no? muy íntimo pero imagínate que eso muy íntimo está abierto al público a quien lo quiera saber claro que abruma y ese es el cuarto miedo a dejar entrar a tu casa porque en un libro es un proceso muy íntimo pero público a la vez entonces hay una sensación de pues estoy sola escribiendo en mi casa pero tengo la conciencia de que esto lo van a leer personas que no tengo ni idea de dónde están ni qué van a decir de mí entonces para empezar quiero que sepas que son súper normales todos los autores tienen esos miedos todo el tiempo todo el proceso de tu libro los vas a sentir vas a tener miedo a que no sea bueno a que nadie lo quiera leer a que te juzguen a que entren a una parte muy íntima de tu vida y no la sepan apreciar lo vas a sentir en cada paso no nada más al principio conforme vayas avanzando vas a tener eso en la mente hoy te voy a enseñar a darle la vuelta no te preocupes pero quiero que sepas que va a pasar si crees que puedes tienes razón y si crees que no también imagínate el poder está en ti las preguntas son lo que más nos tortura y lo que más nos puede ayudar a la vez entonces yo quiero que salgas el día de hoy con una conciencia distinta de cómo puedes usar las preguntas a tu favor cuando cambia la pregunta cambia la respuesta si quieres cambiar tu vida si quieres que exista tu libro la solución es cambiar las preguntas que te están bloqueando cuáles son esas historias que te limitan ahorita a ti o sea si quiero escribir mi libro pero entonces qué vas a hacer con esas frases o preguntas yo les llamo preguntas tramposas porque parecen muy ciertas o sea quién va a juzgar que no tengo tiempo porque es mi trabajo o no quiero que corran a mi spot o sea son súper legítimas o sea lo primero que quiero que sepas es que estás en todo tu derecho de sentir exactamente lo que sientes nunca le quites validez a tus emociones porque tus emociones es uno de los regalos más grandes que tienes entonces nada más aprende a interpretarlas a tu favor para que te sirvan no te frenen entonces esas preguntas tramposas o esas frases tramposas si les haces un pequeño ajuste te sirven para abrir un camino que ese sí te va a llevar a escribir tu libro eso se llama preguntas curiosas si puedes cambiar exactamente la misma frase que me dijiste ahorita que es una frase o una pregunta tramposa por una curiosa como sería ahorita te voy a poner ejemplo pero el primer paso es identificar todas esas frases o preguntas que te dices a ti mismo para no escribir porque a ver ahora entonces quiero que las transformes en una pregunta curiosa por ejemplo ¿quién soy yo para escribir un libro? la puedes cambiar por ¿qué puedo compartir? quiero que sientas es más quiero que veas lo que sientes cuando cambias la pregunta sientes en lugar de angustia sientes emoción por eso el termómetro de tus emociones es importantísimo ¿no? ¿quién va a querer leerme? cámbialo por ¿quién se beneficia con mi libro? o sea te cambia totalmente la perspectiva te cambia el enfoque a donde sí te sirve no sé por dónde empezar lo puedes cambiar por ¿con qué idea puedo empezar? ya hay muchos libros similares mi visión del tema es irrepetible no sé qué hacer cuando lo termine hay personas que me pueden ayudar ¿no? no tengo tiempo organizo mis prioridades y mi tiempo no sé de qué escribir me emociona elegir de qué escribir fíjate cómo son las mismas preguntas pero en lugar de frenarte y sentir angustia te abre una posibilidad si crees que puedes tienes razón si crees que no también lo primero para cambiarlo es que te des cuenta de esos argumentos porque a veces son puntos ciegos no te das cuenta que esa es la razón por la que ahorita no existe tu libro entonces te quiero dar una nueva técnica porque eso solo va a cambiar si tú lo quieres cambiar y esta técnica se llama la técnica del reflector cuando tú tienes un reflector encima de ti todos los miedos se van a amplificar y entonces la técnica del reflector cuando tú te caches en esas preguntas tramposas cámbialas deliberadamente somos la única especie viva en este planeta que tiene esa posibilidad ningún otro ser vivo del planeta lo puede hacer más que tú y yo los seres humanos tenemos esa capacidad de auto observación para poder cambiar actividades que cambian el rumbo de tu vida entonces el reflector cuando lo sientas inevitablemente en tus miedos más de una vez escribiendo tu libro cáchate y acuérdate de reenfocarlo a la contribución se llama la teoría de las ventanas rotas y es algo que leí en un libro de Malcolm Gladwell creo que fue en el de Tipping Point ¿no? Malcolm Gladwell platicaba una historia preciosa de cómo la inseguridad en Nueva York la podían abordar desde dos puntos de vista ¿no? desde meter más policías y que cualquier persona que rayara el metro lo metían a la cárcel o sea la ley forzada o podían todas las noches lavar el interior de los carros del metro hasta que la gente dejara de grafitearlos entonces le apostaron a hacer la vida bonita en lugar de ponerte un policía que te dé un palo en la cabeza ellos lavaban el interior del metro todos los días segundo día lo volvían a grafitear tercer día lo volvían a grafitear y poco a poco lo dejaron de hacer esto se llama la teoría de las ventanas rotas ¿qué significa? si tú en tu casa está todo bonito lo mantienes bonito si por ahí se te rompe una ventanita empiezas a descuidar porque ya está rota una ventana entonces ya no pinto el marco y pues ya se craqueló la otra ventanita y entonces poco a poco empiezas a descuidar y yo quiero que tu libro no tenga ventanas rotas yo quiero que puedas crear constantemente razones por las que si tienes una ventana rota un episodio fuerte en tu vida o un episodio no tan fuerte pero que te frena que puedas reparar esa ventana rota lo antes posible antes de que te quite el sueño que tienes aquí el día de hoy entonces ¿cuáles son tus ventanas rotas? ¿cuáles han sido esos episodios que te han frenado? y en el futuro cuando los tengas tenlos conscientes porque una ventana rota puede craquelar todas las ventanas que están alrededor y puede dejar tu casa en un deterioro total o sea tu libro un día que dejes de escribir una semana que dejes de escribir un mes que dejes de escribir pueden quitarte el ritmo y puede que tu libro ya no exista porque dejaste una ventana rota el avance consistente el avance consistente es lo que yo te recomiendo y te voy a decir en qué cómo lo vas a poder operar ¿no? primero te voy a dar estas cuatro ideas escribe un poco cada día no quiere decir de tu libro escribe un poco cada día quiere decir practica el hábito de escribir escribe primero para ti primero como si fuera un diario que nadie va a ver jamás pero también algo que sirve muchísimo para crear libros es pensar en alguien concreto no lo escribas a la inmensidad del mundo piensa en quién lo va a leer piensa en una persona y eso va a ser parte de tu motivación y muy 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 importante escribe sin edición levanten la mano a los perfeccionistas del grupo que su libro no existe porque pensaron que tenía que ser perfecto desde que lo estaba sacando de tu mente ¿no? quiero que tengas un sistema de zanahorias o sea quiero que te premies porque no quiero que sufras no quiero que sean cien sentadillas quiero que ames escribir y quiero que tengas un sistema de zanahorias las zanahorias es como ese premio que le das al caballo para que avance ¿no? entonces quiero que tengas tú tu propio sistema de zanahorias ¿qué te motiva a ti? cada persona somos distintas quiero que ubiques lo que a ti te hace moverte hacia adelante completar un proyecto cumplir una meta o una promesa ¿qué te motiva? entonces quiero que tengas tu sistema de zanahorias